Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no voy Y sigue La h��ucha Troca Una vez Una vez De una vez De normal De una vez De una vez ¡De normal De nada De nada De nada De muerte Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me queme el día, si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no voy My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, my heart's beating Bumba, bomba Beating, beating, beating Beating, 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 beating Bumba, bomba, out of my heart Beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, bomba Bumba, bomba, 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 bomba Bumba, bomba, 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 bomba Bumba, bomba, 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 bomba Bumba, bomba, 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 bomb